¿Qué es el aterrador Universo 25? El etólogo John Calhoun quiso hacer un experimento acerca de la sobrepoblación humana y para eso desarrolló el experimento llamado el Universo 25. En una caja de 6.5 metros cuadrados puso 4 ratones machos y 4 ratones hembras. Se multiplicaron exponencialmente como era de esperarse hasta alcanzar 620 individuos. Y entonces el comportamiento cambió. Los ratones más grandes empezaron a atacar a los más pequeños, a las hembras y a las crías. Las hembras se aislaron. Empezó a haber homosexualidad entre los ratones y canibalismo a pesar de que había abundante comida. Las madres empezaron a abandonar a sus hijos. Los más débiles se aislaron totalmente sin contacto con ninguno, solamente dedicándose a dormir y a comer sin aparearse. Después de dos años no quedaba ningún ratón vivo, a pesar de que bien alcanzaba a ser 2200. Y recuerda que era un experimento para conocer las consecuencias de la sobrepoblación humana. Aterrador, ¿no?